Música ¿Qué? ¿Te ha gustado lo que has visto verdad? Pues nada, está completo ese tema ya disponible en mi canal de Youtube gente Mi nueva canción junto con mi fiel compañero David Urbano Y de la mano de los dos os traemos este pedazo de sorteazo De 5 tarjetas de 10 euros o dólares como queráis En cualquier tienda digital que está ahora mismo activa ¿Vale? Así que nada chavales, los requisitos son muy sencillos Seguirnos tanto de a mí, darle un like a este post ahora mismo Darle ahí a muerte, comentar abajo participo Y sobre todo, lo más importante, compartirlo, difundirlo con vuestros colegas Enviarme las fotos al DM, al mensaje directo Y repostearlo sobre todo en vuestras historias Así que nada, un besazo y nos vemos gente ¡Chao! Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos con una reacción de un hombre que nunca he reaccionado Y siempre me hubiera encantado reaccionar Os reconozco, literalmente os reconozco abiertamente Que esta canción ya me la sé O sea, no es que me la sepa a muerte Sino que tengo el ritmo, ¿vale? Tengo el ritmo O sea, sé más o menos cómo va De hecho, puse una historia en Izarán Y diciendo que este hombre tiene futuro Así os lo digo, este hombre tiene futuro Así que nada, sí es verdad que en el pasado hice algunas mierdas Que no gustaron a nadie Pero sinceramente, de todos aprende Este hombre no sabía aprender Es como si yo tengo un error Me tacháis Pero el tío se había remontado Y saca lo que tiene que sacar Así que nada Yu-Gi-Oh Aníbal 3, 2, 1 Entramos ¿Cómo es? Por cierto, estoy cenando, ¿eh? Qué putada las escenas tan oscuras O sea, las escenas tan oscuras por Básicamente por experiencia del videoclip Que saqué malísimo Es una putada O sea, escenas oscuras para un videoclip A menos que tengas 400 focos Olvídate No me han subido No me han subido Y es como quisqueo Es como quisqueo, ¿sabes? Meclar El español con el inglés Cuando tengáis eso Para mamá mi Quisqueo Aníbal ahora Flipado Sí que le pondría un poquillo más de entusiasmo Aníbal, ¿eh? Que se te ve ahí Aquí se te ve O está ciego, ¿vale? En plan va cieguillo O literalmente Estás ahí Un poquillo más de ánimo, tío Le están dando palmo, ¿eh? Le están dando palmo, por favor Ya está ¿Habéis visto? Inicia de nuevo eso Eso Ya está No hay más que hablar Bueno Buenísimo Demasiado bueno Aquí le pone una voz De puto trapper, tío Que te quedas loco Qué buena está la tortillita, ¿eh? En serio Está buena la tortillita Atención a lo que dice aquí A mí me he traumatizado Así os lo digo Cuando realmente quieres reflejar En una canción Lo dices por encima Este tío Ha ido a muerte ¿Qué nos refleja con esto? Que quiero ser sincero No quiero andarse con rodeo Así que Desde aquí Tienes mi verificado, tío Es muy buena Es que lo que os estoy diciendo Es demasiado buena Vamos a pegarla Vamos a pegarla Vamos a pegarla Vamos a reventar con esta canción Porque él puede Sinceramente Él puede Pues ya está La risa es en plan No, nos ha subido Ya te digo yo Que en el video Que sí te ha subido Eso te lo puedo afirmar yo Pero es que esa risa Parte No me ha subido No me ha subido No me ha subido Es esa Es esa Os lo digo en serio Es esa la puta clave O sea Me encanta Me encanta eso Eso es la clave De verdad Muy buena, tío Además que la base mezcla Es muy rara Es como un Trapsat Pero le mete Aparte No sé La base Creo que eso lo hace todo él O sea Eso tiene más mérito todavía Eso os lo digo El video Que obviamente Supongo que se lo habrá Se lo habrá grabado Alguien Porque si no Ya es cuando me muero Video por Miximaster por Bueno Pues nos quedamos con el Abracio por alguien Literalmente Yo lo veo por la calle De noche Y sinceramente Más rima Ah, andea Pues ya está, ¿no? Blam Ya Perfecto Pues nada, chaval No, no Tranquilo, Aníbal Por favor ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Sinceramente Así entre vosotros Y yo ¿Qué pensáis? Yo literalmente Quiero que lo dejéis Todo, todo, todo Lo que os venga a la cabeza Después de ver la reacción Por los comentarios Por los comentarios ¿Vale? Así que nada Muchísimas gracias Chavales Por seguir dando fuerza al canal Recordad que este viernes Sale tema mío ¿Vale? Os espero ahí viéndolo Atentamente a las 9 de la noche ¿Vale? Este viernes Creo que es Os digo el día Por si acaso estamos más desubicados Que la leche Que yo sí Este viernes 21 ¿Vale? A las 9 de la noche O sea 9 de la noche 21 también 21 a las 21 Está bien eso Y nada Recordad que tenéis el sorteito También disponible ahí en el canal Que os lo pongo Al inicio de los vídeos siempre Recordad que tenéis Los dos links aquí debajo Como siempre en la descripción Junto con el link El enlace Básicamente como lo queráis decir Del vídeo de aquí de Aníbal Así que nada Como siempre Muchas gracias por seguir apoyando Un besazo para todos mis niños Y nos vemos en un próximo vídeo Gente Chao 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 Chao